Hay pocos sitios que tengan tanta relevancia y que sean tan validados como Wikipedia en Internet. 50 millones de artículos, 300 idiomas en lo que para muchos es la verdad revelada y para muchos es la verdad oficial. La historia oficial es Wikipedia. Ahora, ¿qué pasa cuando se utilizan algunos vericuetos que tiene Wikipedia para reescribir la historia? Julio López, ¿cómo estás? Bien, bien, por suerte. ¿Encontraste algunas cositas particulares? Particularmente tenemos un problema. Al principio cuando se creó Wikipedia era absolutamente una era de Internet que era de la inocencia, la podemos definir. Creo que es el proyecto colaborativo más grande que reconoce el mundo, Wikipedia, en donde cualquiera puede hacer una entrada de un determinado tema y ser puesto en Internet y tener medianamente una estructura de control. Pero todo esto no tiene una contraprestación ni económica ni de responsabilidades. Lo que lo tornó en un momento un blanco para hacer política en estos días donde Internet ya deja de ser inocente y pasa a ser un arma colaborativa. Pero esta vez para los gobiernos y para cualquier tipo de ideología. En épocas de fake news empieza a tener mucha relevancia cómo se validan y cómo se editan los artículos de Wikipedia. ¿Ustedes saben cómo trabaja Wikipedia? Es simplemente tan fácil como que cualquiera puede hacer un artículo bajo ciertas reglas y tiene que tener fuentes confiables. ¿Qué son fuentes confiables? Fuentes confiables son los medios de comunicación, una universidad en lo que es algo académico, son fuentes... Referencia, bibliografía. Exacto. Entonces cuando yo digo, Santiago Dorrego es el mejor periodista tecnológico que tiene el país, tengo que, si voy a hacer esa aceleración, tengo que decir, bueno, según, y pongo la referencia, según, no sé, Washington Post, en un ranking de periodistas tecnológicos de América Latina. Entonces me baso en eso. Washington Post es relevante, es un medio, entonces no va a haber problema que yo diga eso. Quiero, Julio, que me hagas una suerte de top 5 o top 3 de lo más controversial que vos viste y que se pueden observar allí en Wikipedia, en español, por lo menos. Vamos a hacer los dos extremos. Sí. Abusar de Wikipedia para hacer algo divertido. Un chico quería conocer a su banda preferida. Ok. Entonces, ¿qué hizo? Fue al lugar donde se iba a dar el recital, habló con la seguridad y le dijo, mirá, yo soy pariente del cantante. Ok. El tipo dijo, no, no tenés el paso. Inchequeable. Dice, no, no, ¿cómo no me conocés? Soy yo. Dice, no, no, no te conozco. Chequea Wikipedia. El chico dos minutos antes había cambiado en Wikipedia que él era pariente del cantante. El de seguridad agarra Wikipedia, busca al cantante y ve que el que tenía delante era pariente de él. Entonces lo deja pasar. Él se saca, él se saca una foto en donde él está con el cantante y se saca una foto y le confiesa a la banda cómo hizo para entrar. Y el tipo, bueno, obviamente la banda no tuvo ningún problema en abrazarse, sacarse una foto. Por lo tanto, claro. Pero digo, miren cómo abusan. En ese caso es simpático, es divertido. Pero cuando te vas a lo más serio, te encontrás con que este mismo modelo, bajo cierta circunstancia, el modelo Wikipedia, bajo la circunstancia donde hay un idioma que es muy blindado como el croata, en una nación bastante chica y reducida como es Croacia, se tomó a Wikipedia y la información que está adentro para hacer varias consignas o artículos escritos de una determinada línea neonazi. Como no puede intervenir el mundo entero a ayudar a limpiar eso porque solamente... Solamente el croata lo puede entender. Te linda el croata, la cantidad de gente para defender eso es muy poca. Claro. Es serio, porque si bien por un lado el modelo sirvió para divertir a un chico y hacer cumplir su sueño con una audacia, por el otro lado se está perpetrando el conocimiento. ¿Quién le dio entidad a Wikipedia? Wikipedia obviamente es un proyecto hermoso. Sí, sí. Que si lo arruinamos es porque somos seres humanos. Obviamente acá no estamos matando la tecnología. Le dio entidad a Google. Google de hace unos años atrás pone con relevancia por arriba de los medios a Wikipedia. Claro, el algoritmo primero que nada. El primero es el de Wikipedia. Entonces la relevancia que le das está por arriba de toda la información. Claro. Pero a su vez la información que puede residir ahí puede ser tendenciosa. ¿Qué es lo que vemos en América Latina? En América Latina vemos que no solo en Argentina, sino que en común de varios países, es tomado para hacer una suerte de revisionismo de la gente. Y lo podemos ver en varios casos particulares. En el caso de Jorge Julio López. Sí. Que es un desaparecido en la era kirchnerista. Fíjate el primer párrafo. No nombra ninguna persona vinculada al gobierno de turno en ese momento. Sí. Jorge Julio López, aparecido. No, ninguno. Fue un militante peronista. Retirado argentino, víctima de desaparición forzada durante la democracia. Punto. No se sabe esa democracia, qué gobierno en el primer párrafo. Recordemos que la gente, lastimosamente, lee el primer párrafo, segundo párrafo, es parte del problema informativo que hay. Mirá cómo está descripto el caso Santiago Maldonado. Maldonado. El caso Santiago Maldonado se refiere a la desaparición y muerte de Santiago Maldonado durante la represión de una protesta que incluyó de Gorte de Ruta en la provincia de Chubut. Los hechos investigados por las causas, Justicia Federal Argentina, Patricia Bullrich, Mauricio Macri, Marcos Peña. Es verdad que Mauricio Macri era el presidente, que Patricia Bullrich era la ministro. Sí. Es todo verdad. Pero la tendenciosidad en cómo se escribe los artículos está afectando en este momento a Wikipedia. El segundo caso que te quiero mostrar también, el del Stornelli. Regina Stornelli, claro. Todo lo que va a decir es verdad. Sí. La biografía dice que es hijo de un teniente con Orel, Atilio Stornelli, que encabezó la intervención de la ex Radio Belgrano durante la última dictadura militar. Su primera esposa es hija del ex ministro de Trabajo de Videla. Fue recientemente imputada en el marco de una investigación por asociación ilícita conocida como el escándalo de Alesio. O sea, pasa de su nacimiento, hijo de un militar y la actualidad con su imputación en el escándalo de Alesio. Nada, es eso lo único que aparece en la biografía. El primer párrafo lo que te quiere decir es, está vinculado o te lo quiero vincular con las fuerzas armadas. Claramente. Es una tendencia dentro de una grieta en querer decir este tipo es esta persona. Pero si vos tenés que hacer un primer párrafo de lo que es Stornelli, quizás no empieces con la biografía. Empieces por qué cargo tiene la persona, cuáles son sus juzgados, etcétera, etcétera, hasta que llegás. Pero por lo más que levante que hizo en su vida, que es ser fiscal federal de la nación. Totalmente. Entonces, como se está escribiendo la historia que está quedando, lo que le estamos dejando a los chicos, es muy tendencioso. Evidentemente, Wikipedia trabaja sobre consenso. Si nadie te valida o nadie te reescribe, pero si todos están de acuerdo con eso, en un momento histórico, aunque sea erróneo, Wikipedia va a sostener eso. Y estar de acuerdo en un hecho sobre el consenso no es del todo veraz. Porque muchas veces, que mucha gente esté de acuerdo en algo, no quiere decir que sea real. Totalmente. El riesgo es cómo inmortalizamos la historia en una era que ya los libros o las enciclopedias ya no tienen vigencia. Ahora, me pongo en el lugar de Wikipedia y el modelo. O sea, me cargo mi cabeza al modelo Wikipedia y te digo, ¿no te gusta? Cámbialo. Editalo. Editalo. Pero, ¿qué pasa si mañana no estoy, si no hay gente que se motive y mataste las enciclopedias, qué le dejamos al resto? Eso es lo que está fallando en el modelo Wikipedia, que es un modelo que se creó en la edad de la inocencia de Internet y hoy estamos en una utilización absoluta de Internet. La comunicación en esta grieta y en este mundo ha gritado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!